O sea, cuando nosotros estamos hablando de politización, ¿entendemos que se trata de un tipo de trabajo mental que estamos realizando? Tenemos un estereotipo de pensamiento que estamos viendo claramente la luz de la norma y también vemos la distribución de esa luz sobre el mundo entero. Y estamos viendo lo que hace esta luz, asegura la no muerte, asegura la resurrección. Entonces, hemos aprendido a mirar así con esa luz del alma que asegura la vida eterna a todos. Y estamos viendo así cuando la luz del alma no oscila, que emana de forma ininterrumpida. Y lo mismo está haciendo Dios. O sea, que este pensamiento, este estereotipo de pensamiento está transmitiendo esa luz. Esa idea, digamos, central que es el pensamiento de Dios. Entonces, en realidad lo esencial aquí que nosotros tenemos que tener un estereotipo ideológico, un estereotipo de pensamiento. Y entonces, lo que nosotros estamos pensando en el nivel político transmite ese control a cada persona. Esto ocurre porque en este tipo de ideología hay una sincronización con el centro. Y entonces, lo que se está produciendo aquí es como una sincronización con el centro. Y aquí, en realidad, está pasando lo mismo. Y entonces, Dios realiza el control desde el punto de vista del intercambio instantáneo de información. Y él, de esa manera, obtiene información de un sistema homogéneo. Dios enseguida recibe información de la persona, del ser humano. O sea, que para Dios resulta comprensible instantáneamente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos. Y por eso queda claro también por qué el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Se trata de un intercambio rápido de información. Y entonces Dios nos ve y dice, bueno, aquí está el hombre. Él enseguida lo comprende todo. Dios también lo entiende todo instantáneamente. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros queremos que algo se realice, Dios entiende ese deseo, esa aspiración nuestra y lo realiza. Y también a la vez nos da plena libertad para ver si nosotros mismos queremos realizar, por ejemplo, un esfuerzo en esa dirección, un control. Si queremos hacer realidad nuestras aspiraciones. Porque nosotros sabemos que Dios siempre nos da lo que nosotros deseamos. Él siempre da una solución, luego ya depende de la persona si lo percibe, pero Dios siempre da solución a todos los temas que surgen.